Uy, parce, imagínese que me tocó traer un domicilio y un embutido para un tal Roy Barreras. Uy, ese señor si no cambia, o bueno, solo cambia cuando le conviene. Y reside en la puerta falsa. Ay, no, ¿alguien ha visto a un Roy Barreras? Ahora yo qué hago con ese embutido, ¿no? ¿Ustedes han visto a un Roy Barreras? Así que me van a pagar el domicilio con un tamal, si todavía no son elecciones. Ay, no. Y ese señor que es todo un senador, pero senador con C, con C mayúscula. Venga, miramos quién envió esta vaina. Acá dice que es que un señor Petro. Uy, no, esta vaina es todo un chicharrón. Y ahora yo qué hago con ese salchichón. Bueno, me tocará llevar este domicilio a don Rodolfo Hernández, que ese siempre tiene hambre. Nos vemos, parceros. Gracias. 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 Gracias.